de la unión americana quiero ofrecer un tema como les decía este tema me lo acabo de topar una vez más el tema si tiene un poquito de historia, resulta que este tema muy especial y se lo quiero dedicar a un amigo que ya no está con nosotros este tema le gustaba mucho a mi amigo un día tuvimos la fortuna de estar él era uno de mis secretarios estábamos tocando aquí en Turpetlá que dice por favor ese tema la de cultivo de amor no sé si ustedes la conozcan el cultivo de amor de los titanes se la puse y yo sabía que le gustaba muchísimo y resulta que eso fue el sábado y el día el día lunes me vienen a avisar que se cayó y se murió hoy quiero rendirle un homenaje a mi amigo Juan donde quiera que estés Juanito ya sabes te extraño te sigo queriendo de verdad fuiste algo muy especial en el poco tiempo que estuviste de secretario del humilde Foris a mi derecha poniéndome los músculos Juanito me quiera que estés aquí va tu canción canción esta mañana ahí va 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 donde quiera que estés Juanito dice así soy jardinero y cultivo las flores porque entre ellas estás tú yo las riego y me miran alegres mi amor eres tú siempre me acerco y platico con ellas porque no te tengo aquí les digo lo mucho que te quiero y me siento feliz ahí está un saludo muy especial para Antonio Aguilar Antonio Aguilar Junior Zacatecas Zacatecas Andere para el Z Sonidero Sonorámica del sabor Beto Mamila El ganso del Defe El Tiger desde Houston, Texas para el Victor y el Charca y toda la banda del Chab Cultivo de Amor Dele Patiado Feo Yo conservo el perfume de tu cuerpo en nuestro lecho de amor esperando pronto tu regreso y estar contigo mi amor se siente mucha alegría en mi alcoba como si estuvieras tú por momentos siento que te tengo despierto y no estás tú si se llega a mis flores a marchitar esa eres tú que se olvida de mí quisiera yo tenerte siempre cerca y hacerte feliz si se llega a mis flores a marchitar esa eres tú que se olvida de mí que les diría todita en mis flores si ellas saben de mí ¡Ay Dios mío! ¡Ajá! Ándele para Pablo 2015 en USA ¿Qué? ¿Qué? ¡Hoy nomás! ¡Qué tema, señores! Cultivo de Amor ¡Guau! Dice La floresta es marxita Eso eres tú, eso eres tú Soy jardinero y cultivo las flores Porque entre ellas estás tú La floresta es marxita Eso eres tú, eso eres tú Esperando tu regreso Y estar contigo mi amor Dice la floresta es marxita Eso eres tú, eso eres tú Yo conservo el perfume de tu cuerpo En nuestro lecho de amor Dice la floresta es marxita Eso eres tú, eso eres tú ¡Titanes! Quisiera tenerte cerca de mí Y hacerte feliz Cultivo de amor Ven tú conmigo, ven tú conmigo Yo quiero darte abrigo Cultivo de amor Y está para el seta sonidero Tú eres tú, mi amor Para los cumpleañeros Reducción Latina y el Tiger Cultivo de amor Y tanes Y tanes Esto es Esto es Esto es www.sonideroz.tv Desde Tierras Sagradas Bueno pues continuamos en esta mañana De verdad que es un placer para mi como les digo Estar con ustedes a través